Bueno, bueno, volvemos después de 4 días sin hacer nada, sin haber contenido, sin, bueno, no tener ganas de hacer vídeo tampoco, pero volvemos más fuerte que nunca y con COD Mobile. Vamos a hablar de la novedad del juego, pero también de una de las cosas más importantes, de que Microsoft ya ha comprado Activision y que lo nuevo que se viene en COD Mobile cerrará, tendrá lo que sería novedades del juego, vamos a verlo todo. Aparte de lo más interesante que también son los códigos ocultos que ya está poniendo Call of Duty, es que esto, esto me encanta de Call of Duty. Los códigos en sitio secreto que puedas canjear y demás me encantan, así que hoy te voy a dar 2, pero también hablaremos de los zombies, de esa nueva ruleta o caja legendaria que trae 4 y que, bueno, en teoría te va a tocar una legendaria asegurada o tiene 3 tiradas gratas, vamos a verlo hoy todo, lo voy a explicar bien para que no tengáis dudas. Y también hablaremos del modo Undeasies, que si viene, pues yo creo que mañana ya sale, así que muy atento porque este modo va a estar, bueno, no voy a decir peleón porque no va a estar muy guay, no hay muchas novedades, pero a ver que saca Call of Duty. Y después el aniversario, claro, vamos con el vídeo ya, venga, quédate ya, bro. Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a ir a lo importante, no importancia, a lo importante, vamos a hablar de esos códigos, ¿qué son esos códigos que estás hablando, bro? Pues nada, simplemente que en la versión global, ¿vale? Esto no es de Garena, que ya sabéis que tiene muchos códigos aparecidos esta imagen, en la cual aparece la CX9 de Adlyline, no sé si será patrocinando alguna legendaria o algo, no, pero si hay gente cuca que se han dado cuenta de que hay varios códigos en esa imagen. Como por ejemplo esta que pone B, T, D, D, C, E, Z, A, A9, ¿vale? Que eso, bueno, no os preocupéis que los pondré en los comentarios para que los copiéis y demás, y este otro que aparece en la calabaza, ¿no? Que no hace falta decirlo, también lo tendréis todos los comentarios y en la pantalla. Ahora mismo son una recompensa que no están activadas, es decir, lo que tendrías que hacer es ir al Call of Duty Redemption Center, poner el código, poner también tu UID, que si no sabes cómo conseguirlos en tu perfil y copiando esto que aparece aquí, ¿vale? Vale, sencillo y rápido, pero la cosa es que todavía no están activadas estas recompensas, ¿vale? Pero ya guardáis los códigos y a ver que nos dan si es algo interesante. Ojo, ya os digo que no esperéis legendarias ni nada, no voy por eso, pero bueno, alguna recompensa curiosa siempre viene muy bien con estos códigos, que lo hacen siempre la versión Garena y nada para la global. Y Call of Duty sí, nos gustan estas cosas. Y sobre el tema de la ruleta de las cuatro legendarias, que mucha gente está hablando de que era gratuita, de esto o de lo otro, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues lo que voy a hacer, un resumen muy rápido, es que puedes elegir una de estas cuatro armas para obtener una tasa de aumento de probabilidades de que te toque de un 85%, pero aún así puedes obtener en las otras legendarias con solamente un 15% de probabilidades, que aún así me parece bastante alto, ¿no? Comparado con otras ruletas y otras cosas que han salido antes. Aún así, como veis, hay muchas cosas épicas, lo bueno es que si te toca una, eso, bueno, pues si se repite te van a dar los cost points, así que no lo veo tan mal. A ver también si la probabilidad es cierta al final, si este porcentaje es correcto, porque al final ya sabéis que están siendo filtraciones y demás y puede que después cambie. Pero bueno, una caja, una ruleta por decirlo así, porque no creo que sea ruleta, será como una especie de caja que no está nada mal y que, como digo, parece que con esos tickets nos van a servir para tirar algunas tiradas gratis, ¿vale? Pero tampoco os emocionáis y creáis que vais a tirar la ruleta completa gratis. Y sobre los zombies, pues nada, no hay muchas sorpresas, ahora os voy a contar todo lo nuevo que se viene ya confirmado al 100%, porque ya saldría mañana, ya tendríamos esta actualización o esta incorporación de los zombies, pero... Eh, bueno, han sacado trailer de que vuelve en modo clásico, de que vuelve en modo un D.A.S. pero... No sé por qué meten el modo clásico cuando no han metido ninguna novedades, ¿no? Y es como una nueva aventura te espera, pero sí es lo mismo. Pero bueno, estas son las novedades en un principio que tenemos confirmada. Un nuevo nivel de dificultad llamado pesadilla, ¿vale? Que va a ser simplemente un D.A.S. pero mucho más difícil. Nuevo punto de teletransportación, ¿vale? En Isolate, supongo que será para moverte mucho más rápido por el mapa, que eso se agradece. También el camuflaje de cristal a Eder para las nuevas armas que han salido hasta ahora, que eso es lo que yo creo que la mayoría de vosotros estáis esperando. Se va a resetear o empezar de cero el daño del leaderboard, va a darle de los zombies. Simplemente de la lista de los mejores jugadores que hayan hecho más daño, pues se van a poner todo el mundo a cero. Y también vendrán futuras actualizaciones, pues, más adelante. Así que estas son las novedades, no sé qué pensáis vosotros. Yo ya sabéis que estaba esperando el modo zombie clásico y parece que en lo que sería Battle Royale, pues, al final va a venir un nuevo mapa. Que, de hecho, tengo algunas cosas que comentaros también de eso. Porque, bueno, ya sabéis que se ha venido un nuevo mapa de Battle Royale, pero a lo largo de estos días se han ido filtrando imágenes de ese posible mapa. Que ya os confirmo que son totalmente fake, ya se han desmentido. Todavía no tenemos ese mapa y, además, me parecería horrendo ya saber el mapa, tío. Vamos a esperar un poquito, vamos a mantener ese hype que muchas veces salen las cosas tan, tan pronto que cuando salen ya la gente la conoce y no le causa emoción. Así que yo prefiero que se quede bastante todo callado lo del mapa hasta que sea el día del lanzamiento. Lo malo, que las versiones suelen salir en diferentes fechas y espero que en aniversario salgan iguales. Pero ya sabéis que la China suele salir un poquito antes y es que se filtra todo siempre. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Y también tenemos novedades porque se acaba de confirmar prácticamente de que también va a venir el club del aniversario, que es algo que ya sabíamos, pero ahora resulta que va a haber un evento relacionado con dados, ¿vale? Con DICE. DICE es dado simplemente y, bueno, pues para ser una especie de ítem que se va a usar para canjear cosas, ¿vale? Así que ya se confirma casi al 100% de que vamos a tener ese club, que, bueno, a ver qué tal este año. Y, bueno, una de las noticias más importantes que no he abordado a lo largo de estos días, porque, bueno, no daba tampoco para... Bueno, sí da para un vídeo, pero no tenía ganas de hacerla solamente con eso. Que se trata de la compra de Activision por parte de Microsoft y mucha gente dirá, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con Call of Duty? En concreto nosotros nos vamos a enfocar un poco en lo que se llama la parte móvil, ¿no? La comunidad móvil, tanto Warzone Mobile como Cosmobile. Pero hay cosas muy interesantes. Lo primero es que se va a añadir en la tienda de Xbox Mobile, ¿vale? Se va a añadir el Call of Duty Mobile y mucha gente dirá, bueno, ¿y para qué? Pues simplemente porque va a hacer como un rollo Amazon Prime con las recompensas que tiene exclusivas. Probablemente haya una tienda en la cual, pues simplemente se agreguen las cosas mucho más baratas, los cost points o algunas skins exclusivas simplemente porque Xbox es que ahora lo puede hacer perfectamente. Otra cosa que van a meter en Call of Duty Mobile es el tema de las publicidades, en la cual dice que habrán anuncios dentro de Call of Duty Mobile dirigidos principalmente a la comunidad para los juegos gratuitos. Y estos anuncios permitirán a los jugadores desbloquear contenido gratuito dentro del juego. Esto yo creo que ya es algo que existe, pero a lo mejor lo potencian más porque, bueno, ya sabéis que hay una ruleta especial la cual si la tiras, pues simplemente por ver anuncios y demás te pueden dar recompensas. La cosa es Microsoft cómo potenciará todo esto dentro de Call of Duty Mobile y me parece una idea súper buena porque al final, bueno, puedes ver algunos dos o tres anuncios y te dan alguna recompensa. No una legendaria, pero algo guay. Además, lo que van a hacer también es que van a meter Cosmobile como juego en la nube, por lo cual cualquier usuario que tenga, bueno, en este caso no sé si será PC, que supongo que sí, pero podrás jugar o recrear este juego sin que te tire tanto de tu móvil o simplemente jugarlo en otro sitio, ¿no? No sabremos si consola PC, lo más seguro es que no, pero probablemente si tu móvil tiene problemas y lo tiras con una buena conexión, no te consuma tanto. Esto se aplicará también a Warzone Mobile, los juegos en la nube, todavía creo que queda mucho que trabajar, sobre todo en temas de conexión, de latencia y demás, pero bueno, ahí está, ¿no? Lo están ya promoviendo y sobre todo, una de las cosas más interesantes y las dudas que más han surgido, porque Bobby Kotick ya dijo en su día de que con Mobile, una vez salga Warzone Mobile, se va a descontinuar con el tiempo, es decir, van a dejar de hacer el contenido. Pero bueno, Microsoft ha confirmado ahora mismo que con Mobile de momento no va a ir a ninguna parte, que se va a quedar, que ya habéis visto que le van a seguir metiendo cosas al juego, tema de anuncios, tema de esto, y a ver cómo tratan ahora un poco a la comunidad. Yo creo que al final, bueno, pues Activision va a seguir dirigiéndolo sin ningún problema, lo que pasa es que, bueno, pues Microsoft ya estaba muy interesada en los juegos móviles, tanto como el Candy Crush, como Call of Duty Mobile y el futuro de Warzone Mobile. Así que, ni tan mal, ya están detrás, esto es una muy buena noticia, ya está todo confirmado, así que esto simplemente lo que puede hacer es mejorar, ya que últimamente lo están haciendo muy bien, todo lo que pertenece a la parte de Xbox y demás. Y bueno, pues también estoy muy hipeado, aunque todavía quedan bastantes días, todavía por lo menos quedan 22 días para ese final de temporada y comienzo del aniversario, a ver si estos días, con todo el tema de los nuevos zombies y demás, se vuelve a reactivar un poquito la temporada, porque, como digo, yo estoy sintiendo que es una temporada bastante de relleno. Aún así, si es verdad que ahora van a venir eventos, los códigos secretos, que esto siempre ayuda a que estas temporadas largas se hagan mucho, mucho más amenas. Y con eso dicho, espero que hayas encantado el vídeo. Y si has llegado hasta aquí, recordarte de que mañana haremos un directito jugando este nuevo modo de zombies, a ver qué tal, a ver si no me dan mucho por el culete y bueno, pues a probarlo, a probarlo. Si es verdad que a lo mejor manquearé, pero bueno, ya lo veremos en el directo. Hasta luego, hasta la próxima.